Bueno, pues buenas tardes, es un gusto estar esta tarde con amistades, con gente tan querida, en esta actividad, en esta presentación del libro Los chicos del arco iris. Entonces, brevemente quiero contarles que, bueno, este libro se hizo en el marco de un proyecto de investigación que coordina el doctor Rafael Mérida en la Universidad de Lérida, en España, y forma parte de un proyecto más grande sobre masculinidades disidentes en España y América Latina. Entonces, bueno, esto forma parte de una colección más grande, donde han participado los miembros de ese proyecto. Y, bueno, gracias al financiamiento que se obtuvo, se pudo echar a andar esta colección. Y, bueno, ahora tenemos el gusto de hacer esta presentación con dos queridos amigos, gente muy entrañable. Este, por un lado, el doctor Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez, colega, amigo, este, compañero. Él es profesor en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y alguien con quien, desde hace como 10 años, venimos trabajando, pues temas de investigación afines. Y, por otro lado, pues está el doctor Manuel Méndez Tapia, profesor investigador de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este, y, bueno, serán, ay, gracias, quienes nos compartirán sus comentarios, sus impresiones, las ideas que les provoca este libro. Entonces, este, bueno, voy a darle la palabra al doctor Bobadilla, Juan, y, bueno, este, pues un gusto nuevamente tenerlas a todas y a todos en esta, en esta tarde. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, este, pues muchísimas gracias, hermanos, antes que nada, por haberme invitado a presentar este, este libro, que ya no lo, no lo devoramos, este, y, pues bueno, me va a dar mucho gusto compartir esto que, pues, ahora sí que me inspiró precisamente su lectura, ¿no? Dice así, los chicos del arco iris, infancias y adolescencias gays en México. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos? Y, bueno, ya se extrañaba la publicación del más reciente trabajo de investigación de Mauricio Luis Reyes dentro de la Academia. Había expectativa por conocer la temática seleccionada, sus nuevas aportaciones y hallazgos. Dado, se caracteriza por combinar material innovador, complejo y trascendente, con formas cercanas y útiles para que el lector reflexione y compenetre, aun y cuando no pertenezca al mundo académico. El motivo que nos reúne el día de hoy es dar la bienvenida a su nueva aventura editorial. Los chicos del arco iris, publicación que representa una empresa necesaria para enriquecer el bagaje histórico mexicano que busca recuperar la memoria y el devenir de varones e identidades no normativas, a la vez que permite dar voz a protagonistas de historias cuya singularidad provee de nuevas vertientes de análisis para repensarnos y cuestionarnos desde nuestras realidades y aparentes certezas bajo una mirada pertinentemente situada y contextualizada. Me parece que con este trabajo, Mauricio cierra una trilogía de publicaciones, entre otras, que inicial en el año 2010 con el amor inverde, continuará en el 2014 con la sexualidad como riesgo, para ahora, con estos chicos del arco iris, cerrar una etapa más de aportación en materia de sexualidad, alrededor de una de sus aristas más delicadas, espinosas y por lo mismo mayormente invisibilizadas. El derecho sobre ella, en los que histórica y sistemáticamente han sido privados, los niños y adolescentes. Y es a partir de este último que el planteamiento de Mauricio destaca, de entre otras investigaciones y textos LGBT, al ofrecernos un trabajo atípico, novedoso y rico en posibilidades teórico-metodológicas que abren a partir de la vertiente historiada y jurídica de la emergencia de la diversidad sexual en México, problematizándola en sus avances, retrocesos y desafíos en materia de derechos. Ellos se funden con testimonios de vida de varones homosexuales o gays del interior del país, cuyas narrativas son interpretadas y analizadas bajo un entramado teórico, resultado de continuas reflexiones alrededor del fenómeno gay mexicano, área de cuyo expertise Mauricio viene decantándose desde hace décadas. Los textos previos de la trilogía de Mauricio considero son pertinentes para adentrarse e involucrarse mejor con los chicos del arcoíris. Dado a su referencia, son concernientes ambos al escurridizo tema de la sexualidad en ámbitos heterodoxos. El primero, ubicado en las relaciones intergeneracionales entre varones, tópico que Mauricio recupera y profundiza al cerrar el último capítulo de los chicos del arcoíris. Y el segundo, sobre la vertiente legal y jurídica que problematiza la asunción y legitimación de los derechos sexuales y reproductivos en la sociedad mexicana. Tema que Mauricio también retoma en los chicos del arcoíris, al abocarse en específico a problematizar su verificación en poblaciones infantes y adolescentes. Un oro relevante, y de hecho, el gran aporte que hace Mauricio en este libro, es que desnuda la realidad prejuiciosa que la heteronorma y la política han articulado e impuesto históricamente, no sólo en cuanto al reconocimiento de los derechos de infancias y adolescencias, sino al propio acceso a una información científica, laica y objetiva, que permita discutir el tema. Sea muy bien, es por tanto improcedente el que siquiera conozcamos o tengamos acceso a abordajes sensatos. Es así que Mauricio destraba los supuestos argumentos que impiden acercarse de manera desprejuiciada al tema, desafiando preceptos, nociones, teorías y más bien creencias que han conformado un discurso maniqueo, tendencioso y eminentemente adultocentrista alrededor de poblaciones consideradas hipsofacto, vulnerables ante el tema de la sexualidad. El acento está en la afectación y en la visión distorsionada que genera el hecho de no contextualizar, en no situar los heterogéneos escenarios que involucran las trayectorias y experiencias de vida de los sujetos implicados en condiciones que son a priori juzgadas bajo reduccionista esquema de homologar inocencia con ignorancia, así como abuso y violencia en lo concerniente al despertar sexual, factor que nubla una formulación productiva que beneficia a los involucrados, a la vez que abone en la progresividad de los derechos en la vertiente que alude a los sexuales y reproductivos. Al lado de los chicos del arco iris, es adentrarse en un mundo que pareciera insondable, fantástico e ilusorio a veces, pero pleno en imaginación y creatividad, un mundo que muchos vivieron y vivimos en la infancia y adolescencia. Mauricio nos hace evocarlo, revisitarlo, aun cuando nuestro contexto sea distinto al de los protagonistas, pero a su vez lo confronta cuando los pasajes de esas etapas resultaron incómodos y se buscaron evadir por hostiles, dolorosos u oscuros. El recorrido trazado se presenta, por tanto, complejo y sinuoso, a veces es agreste y sombrío, otras se muestra benigno y constructivo, pero en definitiva es siempre productivo. En suma, Mauricio retrata y espejea la vida del varón homosexual mexicano que no nació ni se crió en las furbes citadinas proveedoras del anonimato social imprescindible para sobrevivir. Estas vidas de origen provinciano y a veces rural, a diferencia de las tradicionalmente registradas por la Academia, son problematizadas para ser desentrañadas mediante pertinentes ejes de análisis, como lo son las formas diferenciales de la construcción de los afectos entre varones, la socialización masculina, el enamoramiento entre varones, el descubrimiento del deseo amorótico, el inicio del ejercicio de la sexualidad, el conflicto identitario ante el clóset, entre otros. Destaca que Mauricio logra crear un efecto similar al de Michael Ende en su historia sin fin. Cuando al sumergirnos en los testimonios de estos chicos, nos vemos de pronto rescatando y escribiendo inevitablemente nuestras propias narrativas, plasmándolas al calce y unísono del texto conforme avanzamos en su lectura. Resulta difícil evitar la tentación de sumarnos a ser uno más de esos chicos al ir agregando y empleando y complementando la versión de Mauricio con nuestra historia para acompañar e integrarnos desde nuestra subjetividad. Lo llaman resignificar y resulta de la sumatoria a procesos que reconfiguran y dotan de sentido al sujeto y a su realidad, operando como mecanismos de identificación, sujeción e interpelación. Es la constitución del sujeto gay desde los márgenes acotados por la homofobia, la masculinidad hegemónica, el machismo, la misoginia y el clóset, en coexistencia, tensión y lucha ante la agencia, el reconocimiento, la emancipación, visibilidad y reivindicación. Es así que Mauricio diserta sobre el derecho de estos chicos a ser, su derecho a estar y vivir en congruencia a lo que les dicta el deseo y la sexualidad de cada uno según contexto y experiencia. Los chicos del arcoíris guardan marcadores de diferenciación verazmente identificados por Mauricio, pero también algunas semejanzas respecto a elementos circunstanciales, como no es la carencia de referentes formales alrededor del conocimiento de la sexualidad y la curiosidad temprana ante la secrecía, además de la ignorancia y el tabú que les representó la sexualidad desde edades muy tempranas. Comparten a sí mismos recursos y vehículos limitados y a veces incidentales, a través de los cuales emprendieron sus iniciáticas experiencias alrededor de la sexualidad, fuera dentro del plano familiar o amical, básicamente. Sus orígenes y creanzas, situados preferentemente en el ámbito rural, les brindaron, sin embargo, cierta accesibilidad para gestionar encuentros sexuales bajo la permisión que brindaba la extensión de los espacios, así como su discrecionalidad. El balance es, tomándolo a ver su favorable, basto para reflexionar alrededor de los posicionamientos que, como adultos, hacen los sujetos a reinterpretarse siendo leídos en retrospectiva. A Mauricio le interesa conocer cómo construyen, mediante sus narrativas presentes, ese pasado que les constituyó ante un inicial descubrimiento, posterior autorreconocimiento y consecuente confrontación ante su condición sexual. No son, por tanto, las historias de vida en sí mismas el objeto de estudio específico, razón más que suficiente para adentrarse a problematizar el tema. Mauricio va más allá al buscar elucidar procesos más profundos y complejos, analíticamente hablando, al desmontar al sujeto y con él su deseo y proceso identitario ante el factor tiempo como aliado de diversas etapas, vivencias y cavilaciones que colocan en el centro a la sexualidad y al género. El eje de la discusión que plantea Mauricio, versas sobre cómo sujetos varones asumidos homosexuales o gays de diversas regiones del país se constituyeron de tal forma al configurar un sentido de sí mismos, es decir, al evocar cómo se autopercibían y veían en la niñez, a partir de lo que asumían procedía en su caso particular. Ello, a pesar de haberse desarrollado en un contexto histórico adverso que invisibilizaba dicha condición. Así, Mauricio reflexiona que las formas en que los sujetos consideran, delinearon y afrontaron el saberse o reconocerse diferentes, emanan del recuento e interpretación actual que hacen a sucesos que consideran significativamente relevantes durante su infancia y adolescencia. Para ilustrar estos procesos, Mauricio nos ofrece una muy atractiva e interesante analogía histórica a manera de retrospectiva, remitiéndose a uno de sus característicos y enriquecedores referentes, la literatura. De esta manera, tenemos un anegórico apartado dedicado a Salvador Novo y a Elías Nandino, así como otro a Fernando Molano, a través de su novela Empezó de Díaz, y más adelante, una remembranza anegórica con los poetas Artaud y Rimbaud. A través de estas referencias, Mauricio puentea el abordaje de sus sujetos, de sus chicos hoy adultos. De los primeros personajes, Mauricio da cuenta que sus épocas y contextos delinearon, mas no necesariamente definieron, sobre todo para el caso de Novo, qué posición habrían de asumir respecto a esa diferencia y a esos hechos y experiencias muchas veces incomprensibles que posteriormente les brindarían una base para situarse dentro de la historia intelectual del país, pero sobre todo dentro de su propia vida. En el caso de la novela de Molano, Mauricio recupera, a partir de la experiencia de vida del protagonista, cómo se verifican y resuelven los procesos que permiten la construcción de vínculos entre varones, tanto amistosos como erótico-afectivos, bajo un contexto latinoamericano y hegemónicamente masculino de finales del siglo XX. Aquí lo importante es elucidar cómo los jóvenes logran explicarse a sí mismos en sus afectos, deseos y relaciones ante el género y la sexualidad y al enfrentarse a la homofobia y al machismo. De Artó y Rimbaud, Mauricio esclarece que la presente investigación parte de la premisa de que existen otra clase de relaciones que se basan en otros supuestos, siendo predominantes los que plantean que las relaciones jóvenes-adulto sólo pueden definirse en términos negativos, como si la edad fuera irremediablemente un diferencial condenatorio. El momento recordado y la época agudida del descubrimiento del deseo homoedótico viene a representar el punto de inflexión que entrañan los chicos del narco iris que desfinan a lo largo del texto. De la recuperación de ese momento de su conciencia, conflicto y asunción, Mauricio logra revelar la trama que la sexualidad ha desplegado a lo largo de sus vidas, es decir, reconstruir sus historias, las historias de ese deseo, de su misterio, su miedo, disputa y desafío, de su deambular tormentoso y escurridizo, del ardor y ensoñación producidos por ese entrañable sabor a primera vez, de eso prohibido y por ende urgente, de eso azaroso y obsesivo, de tantas cosas que se podrían recordar y decir sobre esa primera vez en todo lo que nos ha hecho llegar a ser lo que somos. Considero que Mauricio logra rezar si era el justificado sentir de Bruno Bimbi cuando en el prólogo a su texto y final del clóset, el periodista argentino reclama la pérdida que implicó en no haber experimentado en tiempo, al igual que sus compañeros heterosexuales, las vivencias erótico-afectivas propias de la pubertad y adolescencia, a lo cual denominan adolescencias robadas y en efecto, nos fueron negadas en sentido y tiempo estricto y se devela a lo largo de nuestras historias, pero también es evidente que cualquier chico del arco iris posee un relato de sí, una narrativa propia, una historia consistente que da cuenta de esos procesos y experiencias, que busca develarse para hacer nada a conocer y es Mauricio, en este caso, quien ha fingido como el interlocutor idóneo para que esas voces salgan a la luz, logren imbuirnos y de paso, creo también, tranquilizar a Bim Bim. Los chicos del arco iris, tanto los relatados por Mauricio a través de su historia de vida como los reseñados y novelados por sus autores, comparten con sus instancias contextuales los mismos insabores que dejan la incertidumbre de la desinformación, la represión del prejuicio y el miedo al tabú. Pese a ello, son chicos que en ocasiones se sobreponen a las vicisitudes de esos entornos, caso de los personajes, para reconocerse en disidencia al darse la oportunidad para experimentar afectos, deseos y cuerpos que resultan tan abyectos como ineludibles y que pasan a formar parte de su trayectoria, deviniendo en experiencias fundamentales que han logrado penetrar en los imaginaros de sus lectores. En otras ocasiones, el ocultamiento resultado de la homofobia y la orden del género terminan mancillando ese deseo prohibido, enterrándolo y limitando existencialmente al chico al obligarlo a actuar bajo un rol convincente y conveniente para el etoronorme, siendo entonces que se haga de novias, se inicie sexualmente con mujeres y guarde comportamientos deliberadamente viriles en eras de reafirmar socialmente los mandatos de la masculinidad hegemónica. Destaco con beneplácito que Mauricio no escapa a la tentación de agregarse al compartirnos también pasajes de su vida adolescente donde se vieron interrogados los patrones formativos de la época y su conflictivo efecto para con la precoz diferencia detectada desde entonces en el mismo, haciendo de ello un fecundo y afortunado ejercicio etnográfico. Los chicos de la arco iris vivieron lo que Mauricio designa como su despertar al mundo mediante sus primeras exploraciones a la excitación que emanaba del propio cuerpo y del de sus pares. de juegos prácticas y contactos que producían placer y satisfacción pero que narrados ya de adultos se integran a un discurso juicioso y en ocasiones censurable a calificar tales actos como sexuales y por tanto prohibidos en los infantes. Cito a Mauricio cuando se interroga lo que estos chicos experimentaban. Abro cita ¿Cómo averiguar acerca de algo que ni siquiera puede ser puesto en palabras? ¿Cómo describir una sensación que no puede ser ni siquiera ubicada en un sitio específico del cuerpo? Cierro cita Estos sentires tan profundos como inciertos deambularon y dieron forma a la sexualidad de estos chicos hoy adultos que la asumieron más como un riesgo que como un derecho elemento vital a problematizar desde la perspectiva de derechos humanos tanto a nivel internacional como nacional disertación que Mauricio aborda en dos capítulos específicos derechos sexuales de menores de edad y los chicos como sujetos de derechos al incorporar el marco jurídico en conjunción con las experiencias de los sujetos y su intersección con el ejercicio de derechos cuestionando desde la óptica del discurso conservador de talante antiderechos sobresale la ambigüedad la actitud e incluso conveniencia según el discurso e interpretación conceptual que se hace de los sujetos adoridos con que se establecen los criterios para ampliar o restringir derechos de niñas niños y adolescentes incrementándose la incertidumbre y el riesgo cuando de procesos legislativos se trata igualmente el acceso a información y educación en materia de sexualidad en menores de edad son temas que Mauricio problematizan cuestionando el carácter moralizante que soslae a su calidad y enfoque al momento de su verificación lo cual redunda según constatan en la falta de conocimiento de estas poblaciones sobre sus derechos y por tanto el que asuman una postura vulnerable ante su sexualidad y ejercicio en suma y para concluir considero que los chicos del arcoiris representan un hito para el conocimiento y la discusión de temas en el FBT que continúan vedados invisibilizados y por tanto guardan estatus dependientes e inacabados a partir de esta publicación Mauricio marca un precedente alrededor del tema al tiempo que inaugura una beta de conocimiento para continuar discutiendo y problematizando una realidad que se cierne tan compleja como imprescindible en el plano social y humano muchas gracias muchas gracias Juan como siempre una lectura muy detallada muy generosa muy cuidadosa siempre es un gusto escucharte y bueno pues ahora le voy a dar la palabra al doctor Manuel Méndez para que vea sus comentarios muchas gracias este pues buenas tardes buenas tardes a quienes se encuentran presentes este no te yo también quiero dar lectura este a algunas notas quiero ir comentando algunas notas a propósito de la lectura que hice del libro bueno primero obviamente bueno también me sumo este pues a este lo feliz que nos hace tener a Juan aquí con nosotros es un es un amigo es un colega pues con que en realidad venimos digamos trabajando desde hace ya muchos años bueno Mauricio tenemos años trabajando con él pero ya tenemos un buen tiempo digamos como de colaboración en conjunto ¿no? un trayecto recorrido entonces y nos vemos poco o en realidad digamos así de manera presencial entonces pues siempre es un gusto tenerte y recibirte y luego este pues bueno y además escucharte o sea me ha provocado también muchas cosas tu escrito y bueno por supuesto felicitar a Mauricio por la publicación de este libro este yo quiero empezar precisamente por allí la felicitación primero tiene que ver con digamos como como tratar de reconocer lo que implica lo que significa la elaboración de una publicación es una publicación puede ser un artículo puede ser un capítulo de libro en este caso un libro porque me parece que muchas veces no se a propósito de visibilizar ¿no? no se no se visibiliza digamos como ese como el grado de complejidad que tiene todo el proceso de elaboración en este caso de un libro esta compilación de trabajos que nos oferta Mauricio y quienes pues estamos digamos como en este medio y quienes hemos tenido esa posibilidad porque efectivamente muchas veces una posibilidad son oportunidades para hacer publicaciones sabemos que implica pues un montón de cosas implica tiempo implica empeño implica dedicación implica por supuesto digamos como una cierta un cierto orden en términos de organizar y sistematizar un conjunto de información de reflexiones de ideas etcétera pero pero así así implica un orden y al mismo tiempo también muchas veces implica caos ¿no? o sea de pronto también es una cosa muy caótica incluyendo por supuesto digamos como una como un desborde muchas veces afectivo de lo que en ocasiones es pues yo diría incluso sentimientos de frustración de desesperación de que no queda como quisieras que quede porque además hay tiempos institucionales a los cuales uno tiene que responder pero también hay otras cuestiones que están ahí también motivando el placer por la escritura por ejemplo por la lectura ¿no? por echar a andar una serie de inquietudes y de curiosidades que uno trata de materializar y aquí me parece que eso digamos de alguna manera lo evidencia y lo evidencia muy bien ¿no? entonces en principio quería evidenciar eso porque en realidad este trabajo que nos oferta que nos comparte ahora Mauricio pues hay que decirlo que es efectivamente un conjunto de trabajos de reflexiones de investigaciones llevadas a cabo pues a lo largo de una trayectoria académica que pues en realidad lleva muchos años ¿no? lo dice en el libro 15 años 20 años bueno más ¿no? hay referencias del 2005 o sea es una trayectoria académica de mucho tiempo son muchos años y eso me parece que también hay que decirlo yo al dar lectura pues descubro muchas cosas y entre las cosas que descubro es precisamente digamos pues esa esa voluntad y esa esa curiosidad y esa pasión que tienes es por por la docencia por la investigación ¿no? por estos temas ¿no? que te inquietan mucho y que tratas de estarlos repensando todo el tiempo entonces en principio pues me parece que es importante visibilizar eso reconocerlo y pues felicitarlo por eso y ahora propiamente con relación a los chicos del Argo Iris que pues es el título del libro me parece que efectivamente brinda un panorama muy complejo pues primero en general sobre el tema de la sexualidad y de manera muy particular sobre la violencia sobre la vivencia perdón de la homosexualidad en un contexto pues que es marcado reiteradamente por las lógicas de agravio de una violencia homofóbica que se cruza además tanto con el neoliberalismo como bien lo va a relatar Mauricio como con los avances de un conservadurismo sexual que en conjunto van generando una serie de efectos diversos en las dinámicas de interacción de numerosos chicos gays y esos efectos diversos se encuentran por ejemplo cito algunos la construcción de la propia identidad ya es algo de lo que nos estaba comentando Juan la construcción de la propia identidad la manera en que ciertos modelos normativos en torno al sexo y al género inciden en como los sujetos dan sentido sobre sí mismos la manera en como los sujetos también pueden ir tomando decisiones a partir de la percepción que tienen sobre las regulaciones afectivas y sexuales y bueno aquí también cabe hacer un hincapié porque como bien lo anota Mauricio esas tomas de decisiones que bueno sí efectivamente están condicionadas por una serie de marcas de sentido de modelos normativos pero que no no pueden pensarse desde la consideración de un acto racional y volitivo sino que hay que partir de considerarlas a propósito de cómo actúan ahí un conjunto de condiciones subjetivas de carácter emocional por ejemplo bueno pues una de las especificidades de este libro me parece es que esas discusiones ya decía también Juan la sitúa en distintos escenarios uno de los cuales las localidades rurales de México no solamente pero las localidades rurales de México efectivamente muchas veces quedan un poco como relegadas en las investigaciones que se hacen en la academia sobre todo cuando toca en lo que respecta a estos temas y además una de las particularidades es que el trabajo de Mauricio lo encuadra lo encuadra en una población muy particular pues que en realidad lo dice el mismo subtítulo del libro infancias y adolescencias gays entonces a partir de ello pues lo que le interesa lo que le interesa a Mauricio es abrir un abanico muy diverso de temáticas y de discusiones pues que son interesantes pero al mismo tiempo son necesarias y son urgentes por ejemplo la discriminación y la violencia homofóbica el inicio de la vida sexual de infantes y adolescentes los procesos de socialización entre varones vinculados con modos de educación sentimental la educación sexual integral los derechos sexuales y reproductivos el abuso sexual y el consentimiento las relaciones intergeneracionales de las que también ya se ha mencionado Juan bueno una cualquier cantidad digamos como de ejes que muy bien van entretejiéndose van contrastándose van contrapunteándose y sobre digamos esa diversidad de temáticas y de ejes me gustaría destacar dos elementos entre los muchos que hay que yo considero digamos como transversales a esa exposición a ese desarrollo de ideas que se concentran digamos a lo largo de siete capítulos son siete capítulos los que conforman esta obra entonces la primera cuestión que yo destacaría y que un poco también la estaba comentando Juan tiene que ver con una cuestión de carácter metodológico que también dice Mauricio y dice muy bien es una cuestión que también implica consideraciones epistemológicas yo quisiera enfatizar este primer punto porque revela en mi opinión la audacia la riqueza la creatividad de una investigación pero sobre todo cuando una investigación se atreve a abrir sus fronteras disciplinarias y ciertas lógicas secuenciales basadas en una sola forma de aprender la realidad ¿no? entonces contrario a los enfoques que exigen la comprobación de la veracidad de la experiencia subjetiva pues Mauricio nos invita más bien a seguir a estos chicos de la investigación con la intención de captar una especie de vuelco narrativo sobre sí mismos que además se va traduciendo en relatos y recuerdos de carácter biográfico y aquí una de las precisiones importantes esos recuerdos y esos vuelcos sobre sí mismos no se piensan como una reconstrucción de la memoria de historias personales sino una forma de comprensión acerca de cómo los sujetos adultos van interpretando sus procesos y sus vivencias de la infancia por ejemplo a partir de actitudes o comportamientos que en algún momento pudieron haber percibido como incómodos o molestos ahí hay un trazo afectivo emocional que como bien decía Juan hay veces dice lo sitúa muy bien Mauricio en el momento no hay recuadros o marcos de referencia para poder enunciar de cierta manera algunas vivencias entonces lo que importa es eso registrar cómo se van interpretando las trayectorias que van dando cuentas de sí mismos y para ello Mauricio recurre a entrevistas entrevistas con diversos chicos gays pero también a diversas fuentes documentales y fuentes literarias como bien también ya decía Juan que son fuentes literarias autorreferenciales son también ficcionales y surgen una serie de relatos que todo el tiempo van poniendo en cruce tanto a chicos entrevistados que tienen nombres ficcionales también Saúl, Eduardo, Armando etcétera pero que los pone en cruces con pues escritores y poetas emblemáticos decías algunos Salvador Novo Eli Hernandino escritores como Edmond White Fernando Molar pero lo interesante y decía a propósito también del enfoque metodológico digamos es que esos escritores esos poetas emblemáticos no se piensan o no operan en términos comparativos ¿no? a propósito de los relatos de estos chicos sino lo pensaba más bien como a modo de fantasmas homoeróticos que van dando resonancia experiencial de una larga data histórica sobre la vivencia homosexual homoerótica de estos chicos ¿no? y ahí me parece que hay una distinción importante entonces una de las cosas que en mi opinión son muy interesantes es precisamente digamos cómo se da apertura a esa imaginiería y a eso ficcional que no clausura y que no demerita los análisis teóricos sobre las experiencias encarnadas y situadas de estos distintos chicos ¿no? y pues son experiencias que además digamos se van descubriendo a partir muchas veces de marcajes dolorosos pues que apelan que apuntan al castigo al golpe al agravio al desprecio dado por una serie de circunstancias en las que el mundo y hay que decirlo así un mundo hetero y homofóbico percibe o percibió en algún momento a esos chicos como transgresores de las normas de género y de los más distintos convencionalismos sexuales a respecto de todo ese escenario desplegado desde insisto un enfoque metodológico una de las cosas a las que me gustaría por ejemplo invitar bueno a Mauricio a lo mejor un poquito más adelante que termine pero que me resultaría interesante que pudiera que pudieras compartir precisamente cuáles son esos procesos digamos como de encuentro y de desencuentro también con esas fuentes literarias y de qué modo también han podido ir causando tus discusiones digamos como desde este ángulo tan peculiar que implica desde qué citar cómo citar a qué fuentes recurrir y cómo se van entretejiendo digamos esas referencias literarias con otras fuentes documentales con referentes empíricos obtenidos en las entrevistas de los chicos etcétera bueno eso una segunda anotación que haría y que además está relacionada con el punto anterior no está digamos tanto el acento en la cuestión metodológica sino yo pensaba en lo controversial de lo que representa una apuesta política por dinamitar lugares de la experiencia que no hacen sino reiterar códigos normativos que ya decíamos duelen lastiman pero que también al mismo tiempo pueden desplegar horizontes posibles de vida enmarcados en el placer y en el erotismo por ejemplo una de las cosas que a mí me resultaba muy interesante al momento de dar lectura en el libro esa fascinación que van narrando los chicos con la que en algún momento profesan haber vivido la primera experiencia sexual o sea ese primer contacto erótico esas primeras sensaciones que son sensaciones de mucha confusión de mucha conmoción pero es una conmoción excitante que causa por ejemplo la primera vez al ver un cuerpo desnudo un cuerpo desnudo digamos del mismo sexo percibiéndolo como del mismo sexo y a veces ni siquiera es un cuerpo completamente desnudo sino objetos parciales de fascinación carnal que enmarcan maneras de ver y sentir el deseo de un cuerpo otro unos vellos públicos por ejemplo son objetos de fascinación entonces allí me parece en esos horizontes de erotismo y de placer se van desplegando la forma en como los adultos vamos interpretando dice mauricio la mirada infantil que asombra pero también dice mauricio ir al pasado y encontrar el detonador el primer gesto el primer indicio que pueda hablar de la atracción erótica por algo que entonces no alcanza a comprenderse desde los marcos de referencia de la sexualidad adulta que es lo que estábamos diciendo bueno sobre este punto quiero detenerme en uno de los elementos que está puesto a debate que es también yo insistiría una de las cuestiones a dinamitar digamos en ese marco del neoconservadurismo de ese conservadurismo sexual que así como cuestiona la sexualidad fuera el matrimonio y sin fines reproductivos el avance en el reconocimiento de los sujetos LGBT a propósito de esa de esa apelación a la ideología de género pero lo que también desde muchos sectores conservadores lo piensan como el generismo queer eso es una posición conservadora de la sexualidad bueno esos sectores conservadores quieren evitar a toda cosa el tema de la sexualidad de niños y adolescentes lo cual va analizando Mauricio haya sustento en la noción de que un menor de edad parece incapaz de tomar decisiones o bien que sus decisiones respecto al ámbito sexual sobre todo respecto al ámbito sexual tienen que ser necesariamente tuteladas por alguien mayor de edad con la capacidad y la madurez para guiar una sexualidad que además tendremos que decir una sexualidad correcta o heterosexualmente correcta entonces de fondo esa férrea oposición conservadora a reconocer la sexualidad todo el espectro amplio de la sexualidad en menores de edad y que además que estos accedan a una educación sexual está basada en la preservación y en la protección de la inocencia o sea de lo que se concibe como la inocencia de infantes no obstante como bien dice Mauricio ese mito de la inocencia determina la inacción con relación a la información y propicia condiciona mayores condiciones de vulnerabilidad además además se concibe que la inocencia del menor solo puede conducir ya decíamos a una vida a ciertos modos de adultez y volvemos a insistir ciertos modos de vida en la adultez heterosexuales de ahí pues se van derivando digamos otra serie muy diversas de cuestionamientos que siguen siendo imperantes respecto a identificar y rebatir los modos en que se sustenta la política sexual en la actualidad nuestras políticas sexuales cuáles son los alcances de la educación sexual y quiénes la deberían de impartir qué tipo de deberes y de derechos le corresponden a los chicos a los infantes a los adolescentes qué temas tendría que priorizar la educación sexual integral bajo qué nociones de niñez y adolescencia se sustenta o se podrían sustentar los derechos sexuales particularmente varones y varones gays en qué condiciones se da la protección y el ejercicio de derechos de los niños por parte de un adulto que esté a cargo de su cuidado bueno de vuelta a los procesos de autofiguración del sujeto gay que es lo que va analizando Mauricio o sea a sus relatos de vida situados en escenarios sociales que tensan las experiencias encarnadas en función de esa manera de vivir y comprender la sexualidad pero la sexualidad como riesgo la sexualidad basada en el pánico moral es importante anotar como tú muy bien lo mencionas hay que enfatizar que la negación de la sexualidad en los menores no evita que esos menores que esos menores que se presuponen inocentes ingenuos no evita que estos menores inicien su vida sexual de forma voluntaria y forzada ciertamente pero inician su vida sexual y además la inician antes de la mayoría de edad la gran mayoría de edad bueno ante todo esto pues evidentemente queda mucho trabajo por hacer quedan muchas cosas por pensar se abre cualquier cantidad de interrogantes hay que incidir o más bien seguir incidiendo en la planeación y la ejecución estratégica sobre política sexual y de manera particular sobre la educación sexual integral y decíamos detonar dinamitar esas ficciones esas nociones ficcionales que orientan la toma de decisiones pues una de las nociones ficcionales ya decíamos la misma idea de la inocencia la inocencia de la infancia la inocencia de la adolescencia bueno voy a cerrar ahora sí ya con esto quiero quiero hacer precisamente alusión a una de las preguntas con las que mauricio abre el libro está en la contraportada y que yo también creo que es un elemento que es es una interrogante que es transversal digamos a la propuesta de la obra que es digamos en este análisis acerca del registro de aquellos pasados digamos de aquellos de aquellos pasados entre comillas esas esas experiencias pasados que permiten irse reencontrándose o reconectando quizá ¿no? con narrativas que son en realidad acontecimientos de vida se van habilitando preguntas que son tan introspectivas como políticamente detonadoras y que siguen siendo sugerentes que siguen siendo muy reveladoras o que pueden seguir siendo muy reveladoras la pregunta esto ¿cuándo te diste cuenta de que eras gay? ¿no? esas preguntas me parece difícilmente cruzarían las trayectorias de otras experiencias y de otras identidades sexuales no así en lo que estamos viendo con estos chicos gays chicos gays en infancia en las adolescentes en la manera de ir interpretando esos recorridos en ese proceso de dar cuenta sobre sí mismo yo ahí lo que me preguntaba también a propósito de eso es esa pregunta tan que me parece que sigue siendo tan detonadora digamos ahora después de la de todo lo que ha implicado en la elaboración de ese libro ¿cómo la lees? o sea ¿cómo piensas esa pregunta ahora después de todo esto? bueno por mi parte es eso muchas gracias yo quisiera darle la palabra a Mauricio por supuesto me gustaría abrir un espacio con las personas que nos acompañan por si alguien quisiera hacer algún comentario tiene alguna duda alguna inquietud pero yo creo que bueno primero pues el autor del libro muchas gracias pues como siempre es un placer enorme escuchar a Manuel siempre tiene cosas muy interesantes reflexiones que este invitan a regresar a los textos incluso al propio texto ¿no? al que uno escribe para este darle una vuelta más a una serie de ideas que ha querido uno expresar quiero decirles quiero decirles que mis primeras investigaciones se centraron en jóvenes jóvenes más o menos como lo fui yo en el momento que hice las investigaciones y pues intercambiaba yo intercambiaba yo con mis pares con gente más o menos de la edad más o menos de la condición económica etcétera una serie de condiciones semejantes con las que yo me acerqué y empecé a dialogar para un poco tratar de entender digamos el asunto de las identidades sexuales y bueno este la la lectura la literatura siempre ha sido algo esencial en mi vida y entonces bueno también había o siempre ha habido un sesgo ¿no? a trabajar o a disfrutar este literatura homorótica este y en algún momento justo cuando estaba yo haciendo el texto de el amor inverbe las relaciones intergeneracionales entre varones caí en cuenta que prácticamente en todas las entrevistas que llevaba yo haciendo hasta ese entonces y en mucho de la literatura que había yo este leído hasta ese momento aparecían recurrentemente esos pasajes esas reflexiones acerca de esas infancias y esas adolescencias y que yo como mucha gente ¿no? pasaba de largo este por esos este por esos comentarios por esos testimonios por esas reflexiones que parecían no tener mayor relevancia ¿no? este cuando caí en cuenta de eso y empecé a regresar a esos mismos textos y a esas mismas entrevistas pues me encontré con cosas muy muy sorprendentes hay autores como Salvador Novo que han sido muy trabajados hay muchas este estudiosos que han revisado la estatua de sal por ejemplo el mismo Monsiváis este reflexiona sobre ello etcétera y lo que fui cayendo en cuenta es que esas partes a nadie le interesaba o sea esa era anecdótico y tan tan ¿no? ahí se acababa el asunto y entonces este me pareció como muy necesario este poner un alto en lo que estaba yo haciendo y empezar a explorar esas cosas ¿no? eso que me estaba yo encontrando este me sorprendí al ver la cantidad de textos que tenían esas referencias este y al pensar en mi propia biografía obviamente ¿no? este también pensar en este mi propia infancia y adolescencia y como esos momentos que uno puede después regresar y repensar que obviamente no podemos este volver al pasado o simplemente volvemos a esos a esos elementos que podemos recuperar recuperar no es una buena palabra eso que podemos repensar más bien reflexionar desde el adulto que es uno ahora este ¿qué fue eso? este que vivió en la infancia y en la adolescencia y este tratar de de entender una serie de situaciones que estaban ahí ¿no? este por bueno en realidad no sé por qué este será por por las amistades por este las referencias que va uno encontrando fui haciendo una serie de de este reflexiones acercándome a a las discusiones jurídicas que fue una cuestión muy compleja ¿no? este un campo muy árido pero que también resultó muy interesante este y bueno un poco empujado por estos proyectos colectivos pues también intenté el el acercamiento desde la literatura comparada y bueno esta idea de tratar de pensar que este pues las disciplinas no pueden estar ensimismadas ¿no? que tienen que abrirse a a otras posibilidades pues me llevó a explorar muchos caminos este inciertos que no sabía yo hasta donde me iban a llevar este Juan decía que este se cierra un ciclo espero que no este hay un hice una entrevista muy larga muy muy larga son 200 páginas de texto de esa entrevista este que ha estado ahí esperando que la trabaje yo y creo que justo llegó el momento ¿no? a partir de decía Juan cerrar el ciclo más bien como poder juntar digamos esos cabos que estaban sueltos y poder a partir de de estos elementos poder pensar este esa que fue una de las entrevistas que más me impactó en su momento para pensar esto ¿no? este y que justo me hizo ver que este como desde esa visión adultocentrista perdemos de vista este como como operan esas esas inquietudes esas exploraciones esas curiosidades este que nos llevan en esos momentos a explorar explorar los cuerpos propios y de los otros y explorar algo que de repente nos damos cuenta que nos genera sensaciones placenteras que no podemos nombrar este y que me parece como bien necesario pensar digamos no sé si no sé si decir desde una óptica antropológica porque ya no sé si efectivamente estoy haciendo antropología desde aquí pero este pero si me parece que es un ejercicio necesario y que bueno en realidad lo que lo que he visto lo que he revisado pues prácticamente solo desde la psicología desde el psicoanálisis se ha pensado en esas sexualidades infantiles pero me parece que es un campo muy necesario de explorar y poco atendido ¿no? entonces este no sé no sé hasta dónde voy a llegar con esto pero este pues efectivamente es es un tema que me interesa mucho que este que me ha llamado mucho la atención desde hace años y creo que voy a seguir este avanzando por este camino y este creo que por último para cerrar este comentario una de las cosas que más me enriqueció fue este poder mirar desde fuera de la ciudad de México donde crecí me formé académicamente poder situarme desde otro sitio porque este país tan centralista y cuando estamos allá no alcanzamos a ver que la realidad es mucho más compleja que lo que sucede en esa capital ¿no? entonces este creo que hay mucho 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 por hacer este y bueno pues este es un paso más estoy dando y si me gustaría si si alguien quiere comentar o decir cosas me encantaría escucharlos ¿alguien de quien se encuentra de quien nos acompaña gustaría hacer algún comentario alguna pregunta para el un recuerdo una anécdota a mí me gustaría escucharte porque pues estuve revisando pero más bien con hojas si quieras la lectura bueno lectura detenida y además ahora con estas referencias pues distintas pero si ahorita pudieras compartirnos como una pincelada por llamarle de alguna manera de cómo son o cómo están estas infancias y adolescencias gays en México eso no sé no sé dónde están porque se antoja saber qué es lo que encontraste sin despoilers pero a lo mejor algo así una de las cosas que este bueno obviamente esto está atravesado también por cuestiones de clase generación etnia etcétera ¿no? ahí hay un montón de elementos que se cruzan y que marcan ¿no? las posibilidades de pensar en estas cosas ¿no? este empecé trabajando con los chicos de la de una investigación sobre sobre este los contactos a través de internet y pues me encontré a chicos clase media ¿no? que usaban internet para establecer contactos pero posteriormente este digamos ya en años más recientes este pude trabajar con otra clase de chicos este de comunidades mucho más pequeñas con menos referentes digamos este mediáticos o de redes sociales etcétera y bueno lo que encuentras es una diversidad de experiencias y de situaciones que este lo que nos muestra es que podemos digamos cuando nosotros vamos a una marcha o un pride este suponemos que ahí está la gente gay ¿no? pero está un sector un grupo pequeñito ¿no? pero hay un montón de situaciones de experiencias de vivencias de de formas de enfrentar la homofobia la el machismo la violencia este en esas en esos otros contextos ¿no? este y bueno ahí me 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 recordaba este cuando iba de niño al al pueblo de la tía que era una ranchería ni siquiera llegaba a pueblo este y el terror que a mí me causaba que tenía parte del negocio de la familia era la cantina y entonces ver a los tipos borrachos peleoneros o sea a mí me aterrorizaba esa esa imagen ¿no? entonces este pienso pues al tipo de situaciones que muchos de estos chicos este pues se enfrentan tratando de de entender la propia curiosidad ni siquiera ni siquiera esto de poder ponerlo en palabras simplemente decir siento algo que no sé qué es pero cuando voy al río con mis primos siento algo y no sé qué es ¿no? entonces este y no hay un referente o el referente como diría este Guillermo Correa en su libro de Loca de Pueblo pues el referente es la Loca de Pueblo ¿no? y para muchos de estos chicos era algo en donde no se querían ver ¿no? entonces este me parece que la situación este que se vive en las ciudades grandes medianas pequeñas es muy contrastante muy distinto de lo que sucede en los pueblos las rancherías esos contextos donde parece que no hay un horizonte donde pensarse a sí mismo este medianamente seguro y que permita explorar esas cosas ¿no? entonces este yo diría que pues en las ciudades pensamos en esas ficciones de derechos y de visibilidad ¿no? pero que pues para amplios sectores pues eso es una ficción entonces este sí creo que creo que lo que alcanzamos a ver desde estos contextos urbanos pues no nos permite como tener claridad de esas situaciones tan complejas que se viven en estos otros sitios Aymara sí y al mismo tiempo yo no es como una curiosidad preguntar obviamente sin leer el libro como para abrir este debate por ejemplo en esta cuestión de lo que mencionaba Juan al mismo tiempo estos otros contextos rurales ¿cómo permitieron estas posibilidades de experiencia y de de afirmación y de autoafirmación tal vez no quiero ser la loca del pueblo pero puedo explicar cuando puedo experimentar en estos espacios mucho más abiertos y menos vigilados no sé si es algo que podemos encontrar a lo largo de estas experiencias y por lo que entiendo estas estas territorias de vida de estos sujetos son estas infancias y estas adolescencias hacia finales del siglo veinte años ochentas noventas no aquí si ya estoy pensando en este siglo ah en este siglo si aquí si ya estoy pensando en este siglo claro que no puedo dejar de dialogar con mis entrevistas de los años ochenta noventa no noventa no estoy tan viejo este este pero yo creo que digo tampoco tampoco quiero este plantearlo como este el paraíso y el infierno este creo que efectivamente muchos de estos contextos rurales plantean otras posibilidades y otras situaciones no este generan digamos otras condiciones este uno de los chicos este por ejemplo me decía que pues todo su despertar sexual todo su inicio pues fue con sus primos y era algo pues que no tenía nombre simplemente vamos a hacer cosas y nos la pasamos bien pero pero eso no 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 acababa de de nombrarse de definirse de no generaba una condición en estos sujetos este y ese es un poco este de de las cosas que yo voy encontrando por ejemplo en las infancias de Novo y de Nandino hace 100 años ¿no? y me encuentro experiencias comunes ¿no? este este ir al río este vernos desnudos este tocar nuestros cuerpos pero sin que eso se convierta se transforme de forma automática en algo que pueda ser nombrado ¿no? entonces este me parece que que pues nos enfrentamos a situaciones de de gran complejidad ¿no? este en donde algunos de estos chicos este tuvieron incluso la mirada indulgente de algunos adultos y en otros casos una violencia este tremenda ¿no? entonces o sea no hay no hay no hay una una cosa que podamos ver como homogénea son vivencias muy diversas que tienen que ver con con muchas condiciones específicas ¿no? este pero que pues por lo mismo pues los chicos ven con gran incertidumbre ¿no? o sea esta idea de me van a matar que puede ser ese me van a matar puede ser un regaño o puede ser una golpiza que le venga en la muerte ¿no? o sea pueden ser muchas cosas entonces este si me parece que que estamos frente a situaciones muy complejas muy diversas y de ahí que este yo piense que necesitamos como situarnos en diferentes sitios para intentar ver esos fragmentos ¿no? siguen siendo muy fragmentarias digamos esas miradas que podemos tener pero que nos dan pistas ¿no? este de las situaciones que se viven y que pues también de alguna manera digamos las políticas públicas las posiciones conservadoras pues también van generando efectos en ciertas circunstancias ¿no? que hacen o que pueden hacer más complejas estas vivencias bueno pues quiero agradecerles que hayan asistido este pues como siempre muy grato escuchar a mis amigos colegas este con sus disertaciones que siempre son muy gratificantes este y bueno a ustedes este también me da mucho gusto que hayan estado acá y este bueno pues nada los invito a leer los chicos de las reyes no no Gracias.